A tan solo un debate en la plenaria del Senado está el proyecto que reconocería los derechos de los actores a través de un título profesional, una carrera afín al mundo artístico o la experiencia comprobada en teatro, cine y o televisión. Esta iniciativa ya es conocida como la ley del actor. No puedes ni pensarlo. En la medida que se le dé un apoyo al actor, a la actriz colombiana, pues se va a facilitar que el país avance mucho más en la producción de cine, documentales, telenovelas. Para que el artista pueda ser parte de este registro debe tener un título profesional en artes escénicas, una carrera vinculada al medio audiovisual o tener experiencia comprobada que garantice su desempeño en esta profesión. Nosotros mismos hemos entendido qué papel cumplimos en la sociedad y le decimos al Estado aquí estamos y necesitamos que seamos vistos como trabajadores. Como un peldaño más en la búsqueda de unas mejores condiciones de trabajo y sobre todo de que se estimule y se fomente la actuación en Colombia. Este proyecto reconoce el derecho de los actores a tener su agremiación sindical, fomenta programas en artes escénicas y defiende el patrimonio cultural en las producciones nacionales de cine, televisión y teatro. La iniciativa pasará a la plenaria del Senado en su último debate para luego ser ley de la República.